La que tú eres pa' mí, tú eres pa' mí La que tú eres pa' mí, tú eres pa' mí Quiero escaparme contigo aunque sea una noche Tienes una forma de bailar que a mí me encanta Hasta la madrugada, estamos de fiesta Estamos de fiesta, estamos de fiesta Tienes una forma de bailar que hay dinero pa' casar Tienes una forma de bailar que a mí me encanta Hasta la madrugada, tengo una forma de bailar Quiero escaparme contigo aunque sea una noche 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 Quiero escaparme la fuerza de bailar que a mí me encanta Tienes una forma de bailar que a mí me encanta La vida es una sola y pasa la sola La vida es una sola y pasa la sola Quieres que suene contigo, montarse a una noche Quieres que vende contigo, montarse a una noche Quieres que vende contigo, vamos de fiesta Vamos de fiesta, estamos de fiesta Quieres que vende contigo, montarse a una noche La vida es una sola y pasa la sola La vida es una sola y pasa la sola La vida es una sola y tú eres pa' mi Tú eres pa' mi La vida es una sola y pasa la sola Estamos de fiesta, estamos de fiesta Tiene una forma de hablar que a mí me encanta Tiene una forma de hablar que a mí me encanta Tiene una forma de hablar que a mí me encanta Tiene una forma de hablar que a mí me encanta Tiene una forma de hablar que a mí me encanta Tiene una forma de hablar que a mí me encanta Tiene una forma de hablar que a mí me encanta Tiene una forma de hablar que a mí me encanta Tiene una forma de hablar que a mí me encanta Tiene una forma de hablar que a mí me encanta Tiene una forma de hablar que a mí me encanta Tiene una forma de hablar que a mí me encanta Estamos de fiesta, estamos de fiesta.